Continuamos con más de nuestra emisión estelar. La comunidad venezolana en Madrid ha ido construyendo sus espacios para el encuentro. Hace cinco años, un grupo de profesionales decidió apostar por el arte y la poesía, la música y el diseño, un cóctel de lo mejor de Venezuela en el corazón de la capital española. Así nació esta república, el espacio donde el reconocido cantautor Jordano Di Marzo sostuvo un íntimo encuentro con un grupo de venezolanos fieles a su música y a ese país que se mantiene vivo en la distancia. Madrid es una ciudad que nos invita a descubrirla, a caminarla y ya unos cuantos venezolanos han logrado hacerse un espacio en esta ciudad con tantos bares, restaurantes y lugares de ocio. Y aquí, en la calle Válgame Diosa, encontramos un lugar que celebra el arte y celebra a los artistas. Hablamos de Sexta República. Ayer te soñé, mentira y pecado, ahora me des más libre, mi tiempo es pasado. Sexta República es una escala obligada de los talentos venezolanos que vienen a España y eso nos hace estar sumamente orgullosos y contentos. Y que nos parece que le abrimos una oportunidad, un escenario a estos artistas, escritores, intelectuales para que intercambien con nuestra comunidad acá, que es una comunidad que, por cierto, nos hace sentir muy orgullosos. O sea, estoy en España, estoy en Madrid, pero este pedacito es como que si hubieran traído un pedacito de tierra de mi país. Es como si estuviera en Venezuela. Hace cinco años, tres arquitectos, dos ingenieros y una contadora, todos venezolanos, se juntaron para crear un espacio que conecta, suma e integra. Nos vinimos con muy poco dinero con nuestros socios y montamos la Sexta República pensando en todo lo que significaba el tema de los tejidos, las fibras, pero sobre todo en hacer eventos, sobre todo en tener un espacio para que los jóvenes venezolanos no se olvidaran de dónde vienen, cuáles son sus raíces. ¿Cómo se empieza en un nuevo país? Yo creo que se empieza primero sin miedo, con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien o seguir haciéndolas bien como las hacíamos en nuestro país y eso nos ha hecho un poco también como con la comunidad española, pues, dar lo mejor de cada uno también, pues, o sea, adaptarnos y eso, estar contentos. ¿Cómo te sientes aquí viendo a tanta gente que acude a los conversatorios, a los eventos que ustedes tienen en su agenda? Esto es una conexión que tenemos con Venezuela, entonces, no puedo. Un país que nos mueve la fibra, una Venezuela que nos rompe al tiempo que nos reconstruye para dar lo mejor de sí. Sexta República entró en los corazones del barrio Chueca y creo que ha entrado en los corazones de Madrid. Siendo venezolano, pero siendo venezolano, como sabemos serlo, sumando. Por eso le llaman Little Caracas a este espacio donde reconocidos artistas como Jordano han conversado largo y tendido sobre su obra y su vida. ¿Qué significa para un artista venezolano, hijo de inmigrantes, estar compartiendo historias con la diáspora venezolana? Es una parte que está ocurriendo, es como una realidad que está ahí. Yo creo que el venezolano no era de emigrar. Yo soy hijo de inmigrantes, entonces para mí no es nuevo, pero no pensaba en emigrar. Yo tuve que emigrar, además yo tuve que emigrar por motivos de salud. No es fácil, hay cosas buenas como todo. Es como en el camino aparecen cosas que no hubieran ocurrido a lo mejor si no hubiera emigrado. Y como todo, la realidad viene con todo, viene con lo bueno y con lo malo. Mientras Jordano se despide con un clásico y se enrumba hacia nuevos destinos como parte de su gira, los que se quedan comparten el buen sabor de aquello que fue, que está y que siempre será. Soy Goisedra Suba para TVB. ¿Recuerda el show de Intermedio en el último Super Bowl realizado en Miami? Pues 10 niñas de origen venezolano participaron en ese espectáculo. Dorisera Alvarado, nuestra corresponsal en el sur de la Florida, visitó la Academia Dance Town, donde se forman estas pequeñas bailarinas, pero además el lugar donde fue producida esta coreografía. Alegría, emoción, pero sobre todo sabor latino. Eso fue lo que dejaron en escena las 58 bailarinas de Dance Town, bailar junto a Shakira y J-Lo fue un sueño cumplido. El grupo de niñas de edades entre 6 y 17 años dejó todo en el escenario. Diez de ellas de origen venezolano, algunas llegaron muy pequeñas a Miami y comenzaron su formación de bailarina. Como Nicole Bustamante, aún se emociona al recordar que compartió escenario con J-Lo. Cuando me dijeron del Super Bowl, o sea, yo no sabía que era real, no me lo creía, creía que era un sueño, no sé. Fueron semanas de preparación, de sacrificio, de un gran esfuerzo que se vio reflejado en cada paso, en cada movimiento y fue recompensado con la euforia del público. A mí me cambió la vida porque la verdad J-Lo para mí era una estrella y siempre la quería seguir. Y como ella canta y a mí me gusta bailar a sus canciones, entonces bailar con ella de verdad es un orgullo y es un sueño que se me cumplió. Amanda Carpintero también es de ascendencia venezolana. Estuvo allí junto a la reina del Bronx y Shakira. Pese a su corta edad, ya soñaba con bailar en un gran espectáculo. Todos estamos muy emocionadas y yo no lo creía que de verdad estaba pasando. Manny Castro es el director de la academia y pieza fundamental en la coreografía. Se enorgullece del poder latino del espectáculo, de la mezcla cultural que existe en Dance Town y del aporte que los venezolanos dan al baile en el sur de Florida. El venezolano tiene mucho de bailarín, trae mucho de bailador, muchísimo, muchísimo. Y aunque la mayoría de las bailarinas venezolanas tienen pocos recuerdos de su país, la esperanza de que el futuro sea mejor late en sus corazones, como si vivieran aún en él. Yo veo las noticias y están como muy mal y quiero como tratar que esté mejor. Pero está un poco pobre ahorita. ¿Y qué quieres tú para Venezuela? Que se cure. En Miami, Dorisera Alvarado. Nueva pausa en esta emisión estelar de Noticias TVB. Al regreso, revisamos cómo sigue el coronavirus en Asia. Ya revenimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!